En el distrito de Simón Bolívar en Pasco, una pareja de vicuñas se casó en una tradicional ceremonia. Con un apasionado beso, se llaman unión. Sus destinos se cruzaron en el tradicional matrimonio de vicuñas, que se actualiza en el distrito de Simón Bolívar en Pasco. A más de 4.000 metros de altura, como ya es costumbre, cientos de personas formaron una cadena humana para rear a las miles de vicuñas y luego elegir a las más jóvenes que serán destinadas a contraer nupcias. Los padrinos son los encargados de guiar a los nuevos novios y empieza la ceremonia. Puntan sus patas en símbolo de unión, les dan de beber un poco de aguardiente y la celebración empieza al ritmo de la banda. En medio del festejo, visten a los novios con sus respectivos trajes y ya están listos para unirse en matrimonio. No importa cuán rebelde sea el novio, siempre terminan desposándose. Pobladores y turistas llegan hasta el parque conservacionista de Huitlama Chai, donde se realiza la tradicional ceremonia. La unión es utilizada como símbolo para incrementar la población de las vicuñas, cuya fibra es catalogada como oro, pues solo el kilo de fibra llega a los mil dólares en el extranjero. 8 con 40 minutos, un celular olvidado permitió al apoyo...